Muy buenas a todos mis sonitos y mis sonitas como están del otro lado esperemos que más que bien chicos el saludo no lo perdimos del canal anterior así que el saludo aún está vigente y latente como están del otro lado chicos tenemos este grandioso juego que acaba de salir en la play el día de hoy es la copia más parecida y barata de for night que encontramos hasta ahora los invito que se la descarguen que me busquen como san y gamer o pd y que la pasemos bien entre todos chicos hasta luego tiene parecido a lo que es for night el juego original que tenemos ahora para pc y que muy pronto saldrá para android y que ya tenemos en ios así que chicos la verdad que está ahí tampoco es muy bueno es muy nuevo tiene muchas cosas que cambiar muchos busca un juego muchos hay trabas pero son mínimas demasiado que juego recién acaba de salir pero ahora que es algo diferente algo nuevo aquello que tenemos for night ansiosamente pueden jugar esto por mientas para poder ir divirtiéndose tiene el modo de construcción chicos que eso es muy importante podemos construir lo que son paredes pisos y hasta las famosas escaleras como para ir trepando en un estilo bonito hasta llegar hasta la cima del mundo y jugar entre todos vamos a ver chicos si encontramos algún arma vamos a ir probando lo que es el método de construcción también para que ustedes lo vean acá tenemos chicos el que es el martillo a seleccionar el martillo chicos perdón si me lengua la traba le damos lo que son los métodos para poder construir tanto la escalera la pared o el piso como acabamos de decir y también recolectar materiales por cada construcción te pide un material que eso es algo bueno por ende ya empezamos con lo que son cero materiales pero por cada cosa que conseguimos rompiendo paredes todo con nos pide un material que no es nada y al romper creo que con las paredes nos da 67 materiales cada una y es muy muy rápido también está muy efectivo es muy divertido vayan buscando ahora prestores en la descripción de este enlace le dejaré lo que es el enlace para que ustedes puedan descargar también de la play store es totalmente gratis aprovechan ahora y vamos a divertirnos entre todos las partidas son un poquito rápidas y un poquito extrañas porque porque solamente son de 10 pj en cada partida y de la cual te está jugando por ahí lo más bien en la primera partida que quise grabar estaba jugando más bien usted la apunte con el awm a uno en la cabeza y automáticamente el juego me sacó creo que es por temas de bus que aún tiene el juego y dice que está en desarrollo pero es algo que seguramente lo van a arreglar a futuro y otro el problema también es que te desconecta de nada estás jugando y te desconecta no sé por qué será si los servidores están petados aunque será y el mapa como muy extenso y no te encuentras a las demás personas pero la verdad que sacando todo lo malo tiene sus cosas positivas por supuesto que si las tiene que es el método de construcción lo único positivo que le encuentro es esto pero bueno chicos que más decirle cada uno saque su conclusión acá encontramos lo que es un meteorito y para que son un meteorito donny gamer los meteoritos chicos son para conseguir otras clases de material no de construcción típico que conseguimos a través de las paredes y los árboles sino que son estilo herraduras de construcción en engranaje me dice asuna aquí a mi lado me está ella corrigiendo muchas gracias unas asunas hay varias asunas asuna 29 chicos me está corrigiendo que son engranajes lo cual te permite poder construir lo que es una nave espacial cuando consigas los 100 de los meteoritos los 100 materiales que se necesitan para que para terminar la partida como para salvarte del juego es esto no de base no se basa en terminar primero que todos y el último sobreviviente sino en construir la nave y poder escaparte bueno o matar a todos en la partida lo cual es medio difícil así como este juego ahora porque todos se desconectan de la nada quedamos 7 con vida ahora vamos a ir a nuestro segundo meteorito así lo encontramos a este por esa casualidad no hace que no salga este de sorpresa que esté metido adentro vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 de 7 y nos da 5 por 5 10 15 25 30 35 7 materiales chico 7 materiales de 5 cada una o sea que nos da un total de 35 puntos de materiales ya seamos 65 de los 100 que necesitamos pero lo que yo necesito también encontrar víctimas necesito víctimas chico para que usted que armadeta tenemos una escopeta tenemos el una de larga necesito la de lanza de gran lanza misiles a ver si lo puedo encontrar lanza misiles este juego también tiene muchas armas muy parecida a lo que es fortnite y otras no tanto que todavía fortnite no las tiene que este juego ya desarrolló como lanza misiles cuadrado que está acá que el fortnite no tiene uno cuadrado es uno normal porque las puertas son tan chiquitas un enano se mete para allá adentro el personaje más grande que la puerta otro bus chicos de las puertas que son muy miniaturas hay puertas que son demasiado miniaturas peronito víctimas porque corres de esa forma moviendo la cabeza como si tendría un problema no lo entiendo bien las miras son bastante rápidas es lo que tiene que son bastante bastante rápida la sensibilidad es bastante buena me gusta la sensibilidad me gustaría que tenga un método para poder correr lo que lleva uno chicos nuestra primer uno primer rata hay una ratita ven acá no corras no corras tú muy al lado de cruzado al lado al lado al lado uy qué rápido que se derrata tuve para correr es más rápido que un cáncer vamos 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 a usar el método de construcción en serio odio como corre tienen problemas para correr la persona corre con la cabeza moviendo la para el costado no sé qué le pasará dónde está dónde está ahí está ahí lo vi ahí lo vi mira a llegar los materiales el coso vamos recargar recargar rápido como se demoran recargar esta arma es impresionante vamos a cambiarnos más de arma vamos a usar la ametralladora 1 2 3 pero ni ni ya juega como los chicos es un ninja y lolito fernández son un poroto jugando conmigo ya lo voy a enfrentar con saca fortnite en android soy un crack cuando este juego se trata por pared también es medio de una araña es el personaje bueno chicos como le comentaba lo invito que se lo descarguen que la verdad que es algo nuevo algo que estaban esperando hace mucho tiempo ya tienen creo que algo de mil y pico apenas de descargas es un juego muy nuevo en la play store que se hace seguramente muy popular aprovecha la hora que entre todos pueden entrar porque a medida que se va haciendo más conocido seguramente los servidores van a vetar y van a explotar hasta el cansancio creo que este juego también los desarrolladores lo hicieron con el método de ganar dinero porque como está tan pedido fortnite para android aprovecharon ahora lo que es la circunstancia de las necesidades de la persona de los jugadores como nosotros hicieron este juego para desarrollar un poco dinero cuando lo demanden lo saca de la play store y queda listo el pollo cocinar a gallinas hicieron lo que tienen que hacer y nosotros mirando el cielo como siempre como pasó con fortnite con forcraft estamos tan ilusionado y no salió más el juego pero yo no tengo fe chico que en cualquier momento salga para que tienen ganar alguien más porque hay terrible construcción donde está donde está el recolino por acá tiene ganas o sea que estará por acá está allá está uy mira como el error es al lado mío cruzó y me pegó y 23 de vida no lo puedo creer me mata me mata construimos acá construimos una parecita la escalerita donde está donde se metió el ratatouille se metió para la casa el cobarde salí de ahí salí de ahí de tu ratatouille de ratatouille ratatouille lo voy a buscar para que soy macho pecho peludo pecho plateado corazón de león donde está el recolino salta vamos aparece está por acá está por acá se sienten los pasos donde está donde está donde está está acá adentro vamos rompe le voy a dar una bienvenida no no hay nadie uy mira me está buscando pero le llego por la retaguardia te doy por atrás papuyo por atrás te la puse te gustó te la enterré toda la maceta chicos quedan tan sólo cinco personajes con vida junto conmigo quedamos cinco con vida en la partida llevamos dos kills les mostré lo que era el principal el método de construcción ahora quiero construir lo que es el cohete para que ustedes vean lo que es el cohete y una vez que conseguimos el cohete chico construirlo lo que hace se vuelve la zona porque en este juego no le nombre que no hay zona como que se no se va cerrando la zona zona ahí porque hay un mapa eso sería la zona de juego no se cierra la zona como es en el player como es en forma hay como sea muchos juegos de esta categoría esto lo que hace es tener el primero que construye la nave y se va baja lo que es una nube tóxica lo que empieza a matar a todos los que quedan en el mapa así que chicos vamos a tratar de construirla primero porque tengo bajo la nube tóxica así que nadie la construyó y vamos a ganar esta partida vamos a salir el número uno si es que nadie la construye de dónde están donde la pongo construir vamos a construir un poquitito más arriba ya que aquí abajo hay muchas armas y puede ver no alguien desde lejos vamos vamos corre 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 pero es horrible como corre el personaje es feísimo es re duro parece como si hubiese drogado para mí que está en drogado agarro un hongo drogón de prefiere y se lo se lo aspiró a ver acá está acá lo construimos vamos a construir lo que es un refugio por si alguien quiere venir me a medida que se va cargando lo que es el misil chicos el el cohete se tiene que cargar es como se tendrá que cargar la batería vamos a decirlo así para poder funcionar está muy bueno me gustó mucho eso cosa de que se haga un poquito más difícil el juego y que no sea tan fácil cosa que si puede venir alguien se lo pueda robar pero no lo vamos a permitir vamos a cerrar acá ahí está hay que difícil que esto chicos todavía me falta acostumbrar acostumbrarme a lo que son los controles vamos a construir unas paredes para que nadie pueda subir ahora sí chicos somos unos crack en esto pero soy un soy un profesional ya en esto me creo un profesional bárbaro vamos que quedamos 66 67 68 69 70 por ciento y no hay más nadie a la vista chicos no parece que no hay más nadie 68 vamos a romper esas cosas están ahí para que nadie pueda subir no sé sé que alguien desde la cima y me empieza a disparar y yo no lo vea que lenta que se llama chicos la verdad que bastante bastante lenta medio con las ametralladoras que son mucho mejor vamos a probar esta que aún no la provee como dispara la verdad que no saca casi nada se cargó chicos mira lo que es esto es impresionante hay empezó a bajar la zona chico como les decía la nube tóxica es como un planeta no nos vamos de él la verdad que me ha encantado chicos número uno en la partida con 12 que ganamos la partida muy buena muy genial me ha cantado ahí chicos ahí tenemos a otro de los jugadores este ha gastado dinero porque es la última esquina delicatísima a ver qué les pasa vamos a ver el otro en modo espectador están muriendo ya le queda nada de vida y acaba de fallecer y mira como quedó tirado ahí en el piso es él o era otro que había ahí no lo veo no vi antes pero está genial lo muerto y bueno chicos esto fue lo que es el juego fue una partida rápida explicativa más que divertida para que ustedes vean de lo que se basa este juego tenemos muchas cosas chicos que vemos las diferentes armas las cuales podemos comprar les atributos miras lo que son también cargadores ampliados muchas cosas para cuando la encontremos ya estén un poco mejoradas también podemos contar chicos el set completo de todas las armas con dinero real que se me hace que está un poquito caro 31 dólares con 65 centavos se me hace bastante bastante caro para lo que es el juego todavía podemos comprar diferentes skin también chicos que están bastante chido y tenemos a veces mira lo que es el ok cada cosa y chicos este cuesta 100 monedas 250 lo que si este juego te da muy poquitas monedas por cada partida creo que te da 5 o 6 monedas espero que se hacen divertido chicos estaré trayendo más vídeos de esta categoría si es que le gusta dependiendo y y y Gracias.